La Comisión Educativa de la Consolididad La Comisión Educativa de la Consolididad La Comisión Educativa de la Comisión Educativa de la Consolididad La energía pasa hasta los caimanes, que los caimanes remiten la energía hasta los clics y esa energía de los clics permite que un grafito se prenda con un bombillo. Materiales, un recipiente de vidrio, un plato de aluminio, cables, cables y caimanes, si no hay nada, minas, boquillas, recipiente plástico, clics y materiales de oro. Eso trabaja a través de la presión del agua, que primero el piso está lleno de agua, entonces esto está vacío. Ya lo que bajamos el piso hacia abajo, entonces el piso se llena y esto hace que el piso se suba y permite que el brazo se suba. ¿Es así que en la vida cotidiana como máquinas pesadas, ascensores, presos hidráulicos? Entonces esto lo debemos al filósofo francés para las Pascal, que estudia todo sobre el líquido, la presión del agua, y no solo el agua sino aceite, todo lo que tenga que ver con líquido. La hidráulica, es parte de la mecánica que trata del equilibrio en un bien todo lo que tenga que ver con el agua. Los recursos que utilizamos son la madera, las mangueras de suero, las erigas, el agua, las tuercas, los clavos, la cinta, los alambritos. Mi nombre es María Camila Álvarez, mis compañeros son Roger Río Pérez, el jefe San Marín. Venimos representando a la sede en la parzolita y venimos a exponer la mosca drosófila, que es conocida como la mosca de la fruta. Como su nombre lo dice, se alimentan de frutas como las manzanas, las uvas y los bananos. Ellas son de color marrón oscuro. Sus ojos son rojos y se diferencia el macho de la hembra porque la hembra es más grande, tiene las alas más largas. Y el último segmento del abdomen es puntiagudo y es aburcado por la presencia de nuevos huevos. El macho es más pequeño, es de color más oscuro, tiene las alas más cortas. Y el último segmento del abdomen es redondo. Buenos días, mi nombre es Angie Lorena Gómez, soy de grado décimo de la institución educativa La Consolida. Este proyecto se llama Sabon Fonificación. Más que todo, los sabones están hechos a base de griterina y café, que son unos sabones escoliantes para el cuerpo. Son buenos también para la celulitis. Y además que el café es algo originario de la zona y nos puede generar recursos. Este de acá es ya para economía, que son con todos los pedacitos de jabón que nos utilizamos en la casa. Los derretimos en un recipiente y ya los ponemos en un molde y los llevamos a la nevera. Nos va a servir para lavar los trapeadores, los baños, la ropa, cosas así. Y este de acá es con aceite quemado. El aceite que ya lo utilizamos en las cocinas. Entonces también nos puede servir para trapeadores y cosas así, aunque lo seguimos perfeccionando. Muy buenos días, mi nombre es Giovanni Molina, soy el coordinador de la segunda feria municipal en ciencia, tecnología y emprendimiento. En el momento contamos con la asistencia de las instituciones educativas del municipio y la Universidad del Valle, sede Caicedonia. Estamos organizando en directo desde la Casa de la Cultura y la Universidad del Valle. Tenemos proyectos de grado de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, desde básica primaria hasta grado 11. Dentro de estos proyectos hay diferentes temáticas, todos abordados dentro del campo de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. Contamos, como pueden ver, con asistencia de estudiantes ya. Estamos aquí con un ejemplo que trabaja con material de residuos sólidos, con todo lo que tiene que ver con las basuras, aprovechamiento de esto. Entre tanto, con todo lo que usted va a tomar ahorita de registro, muchos proyectos interesantes y simplemente invitarlos para que asistan el día de hoy a nuestro evento. Mi nombre es Fabiola Montoya, soy docente de la institución Filiperto del Sate Avendaño, ahora es Caicedonia. Venimos con un grupo de estudiantes. En este momento estamos haciendo proyectos demostrativos. En esta sección tenemos las clases de papel elaboradas con fibras naturales. Tenemos estas fibras naturales. Los diarias son fibras vegetales. Papel de ropa. Esto lo hacían en 1700, antiguamente en Francia. Los ropabejeros buscaban la ropa vieja en las casas y hacían papel. Entonces nosotros investigamos esto y también lo hicimos. ¿Cómo fue el proceso? Se saca de la casa, si tenemos ropa vieja que está en desuso, se le quitan los botones, las cremalleras. Luego de eso se le corta en tiras. Se pone a cocinar este con soda cáustica por 4 o 5 días. Es un proceso largo porque hay que sacar las fibras naturales. Es más difícil de sacarlas. Luego de ahí se escurre y se deja enfriar. Luego se licúa esta masa y luego vuelve y se deja con agua, con límpido. Se deja otra vez un día y luego se escurre. Ya cuando se escurre ella, entonces se coloca como en una superficie para aplanarla con un rodillo. Y le da la forma que quiera. Este secado de este papel de ropa, más o menos de entre 4 o 5 días. Este es lo que se hacía antiguamente. Este es en forma artesanal, ¿no? Mi nombre es Luis Leonardo Barón. Hago parte de la institución educativa de Alberto El Sarte Aventaño de Aurex. Y hoy quiero presentar el papel de piña. Este papel es elaborado con fibras de este primero, que es el del tallo de la piña, que es la parte de encima que siempre se desecha. En este caso lo hemos utilizado para hacer papel. Este papel se elabora de la siguiente manera. Mira, se toma el tallo, se parten las hojas en pequeños trozos, se pone a cocinar con soda cáustica para que se ablande y poder sacar las fibras. Luego se pasa por una licuadora, se licúa con un poco de agua, se pasa luego de hacer licuarlo, se pasa por un colador para sacar todas las fibras. Seguidamente, se pasa a un recipiente con, bien sea limpio para que el papel tome un color claro, o si se quiere con el color verde, pues se deja sin limpio. Y se pone en un recipiente con una esencia y con un colorante, si así lo prefiere. Seguidamente, se deja allí durante dos o tres horas y luego se pasa por un colador, se escurre bien y se mete en medio de servilletas y de una revista, se prensa bien y queda elaborado el papel. El papel previamente amasado y bien aplanado con un rodillo. Ese es el papel del tallo de la piña. El del cernido de la piña es cuando hacemos los jugos, queda un residuo que son las fibras. Esto se pasa por el chorro de, se deja en un colador claro, y se pasa por el chorro de agua para eliminar todas las, los azúcares naturales. Seguidamente, se deposita en un recipiente con colorante y con una esencia, se deja allí durante tres horas, después se saca y nuevamente se pasa por el colador. Y se escurre bien, se deposita en un lugar entre revistas y servilletas, se aplana y se deja secar durante tres o cuatro días. Y queda listo para hacer lo que nosotros queramos hacer con él, bien sea un diario, un libro o algo así, para eso sirve este papel. Gracias. Gracias.